hola gente como están espero que estén de lo mejor acá les traigo un nuevo vídeo en el cual voy a estar consiguiendo la true triple katana esta espada es como una de las más difíciles de conseguir de manera normal luego está la otra que es la triple shoru que ya está es como que esa es la más pro pero bueno la true triple katana está muy difícil de conseguirla porque porque primero que nada es muy cara cuesta un montón de bellis y segundo tenés que esperar mucho tiempo en el servidor tipo da mucha pereza conseguirla porque porque para conseguirla tenés que primero que nada podemos verla acá en la página tenés que conseguirte tres espadas o sea necesitas una dos y tres una de esas es la sadi luego está la shi sui y luego está la wando acá podemos ver que el costo total es de seis millones de bellis y sólo se pueden conseguir cada una por dos millones comprándosela a un chico que se llama legendario sword dealer que este chico sale en varias ubicaciones de mapa la podemos ver acá que está en coliseo en kingdom of rose arriba en las plantitas o está abajo en las plantitas en un lugar secreto en factor y tipo es como que sale en varios lugares y en la isla de uso también y buena cuestión para encontrarlo tenemos que agarrar y venir hacia acá que debería ser la cafetería para esto debería tener la fruta que se llama dor seguramente la vaya a comprar porque porque el vendedor se puede ir o sea aparece una vez random en el server cada cuatro horas y encima que tienes que tenerlo timeado tienes que ir corriendo a todas las ubicaciones rápido porque se va en 15 minutos bueno tenemos que venir acá y cuando vayamos cuando pasen 15 minutos dentro del servidor tenemos que hablar con este chico que se llama manager le hablamos y nos va a decir que es muy pronto tengo que esperar 15 minutos cuando pasen 15 minutos le hablamos por cierto lo malo es que el vendedor ambulante ese que vende las espadas sólo vende esas tres espadas pero lo malo es que puede tocar repetidos aparece una vez cada cuatro horas y encima te puede tocar una espada repetida tipo eso es muy malo pero bueno está vamos a intentar conseguirla luego les digo cuánto tiempo me tardé estoy haciendo esto en directo así que pueden verlo pero pero bueno vamos a agarrar y vamos a comprar la dor a ver si me toca acá casi me tocó la diamond la están vendiendo la tienda a ver venden la dark pero el adorno está y mala suerte adiós bueno yo lo voy a hacer sin la dor lo voy a hacer corriendo además porque por mientras para perder el tiempo voy a jugar unos pvp pero bueno cuando me deje hablarle les muestro cómo hacerlo se necesita nivel 850 como mínimo y tal los 6 millones de bellis porque porque si no sos nivel 850 el tipo del ven de acá no te habla directamente así que hay que tener 850 igual para llegar al segundo sea más o menos tenés ese nivel bueno si vamos acá a la wiki esta del manager nosotros por ejemplo venimos acá y le hablamos después de ser nivel 850 le hablamos y me pone what's up warrior y le voy a poner ya y me pone mi tatatatata bueno esto significa que tengo que esperar 30 minutos para que me diga el primer texto que el primer texto sería este de acá que significa que faltan tres horas para que spawneen los piratas luego el segundo texto que me va a tirar después de este es este de acá que ese texto significa que falta una hora y media luego el tercer texto significa es este de acá y significa que faltan 15 minutos para que spawneen y ya luego el siguiente texto que después de 15 minutos te va a decir que el dealer spawneó y que tienes 15 minutos para comprar la espada esos son los mensajes que hay que tener en cuenta con el manager así que te puedes tardar bastante lo que voy a hacer es agarrar y voy a agarrar y voy a meterme a un servidor público esperar 15 minutos y si tengo un mensaje que es este de acá o este de acá me quedo en el servidor si el mensaje es este de acá me voy y así me voy a ahorrar bastante tiempo la verdad porque en una hora puedo hacer cuatro intentos y seguramente me vaya mucho mejor que esperando acá cuatro horas así que vamos a ir a un servidor público y una vez estemos en un servidor público voy a agarrar y voy a esperar 15 minutos y ver el primer mensaje que me sale bueno por ejemplo acá estoy en un servidor público lo que voy a hacer es ir a la cafetería realmente les recomiendo la fruta que se llama puerta o sea door se las recomiendo un montón les va a ahorrar muchísimo tiempo tiene teleports directamente a las zonas donde está lo que vendría a ser el personaje es más se les voy a mostrar ahora mientras que espero los 15 minutos les voy a mostrar la zona donde están los personajes la primera zona de todas es esta de acá arriba está en coliseo para encontrarle al dealer ahí puede estar parado el dealer en esa hoja de arriba y luego justamente acá hay otra zona más que es esta de acá acá también puede estar el dealer también aparece acá también y bueno la siguiente zona es en el lugar de uso que eso está en el spawn así que voy a reiniciarme y el lugar de uso que está acá miren es este lugar están literalmente atrás del spawn me falta otro lugar más que ahora vamos a ir a ver que es el último pero bueno acá en el literalmente al lado de las casitas estaría el uso para acá en esta parte de acá estaría el dealer y tal la siguiente zona es en un lugar donde hay esqueletos esqueletos no en un lugar donde es un cementerio que lo voy a ir a buscar bueno la siguiente zona es viniendo por el puente todo para allá para la izquierda bueno ahí en el lugar más alto de todos estaría el dealer es en el del centro acá arriba estaría el dealer bueno estas son todas las ubicaciones así que vamos a esperar que faune y vamos a conseguir la dor también porque un dato que me olvidé de decir es que sólo una persona puede comprar la espada o sea tenés que ser muy rápido y la dor la necesita sí o sí porque si alguien llega antes que vos al mercaderí y compra la espada se va y cagaste así que literalmente vamos a conseguir la torre miren por ejemplo vamos a hablar con este tipo ahora y el mensaje que nos dice es que es muy temprano todavía what the fuck le doy la dor si me re sirve muchísimas gracias que le puedo dar de poder la barrier te sirve hubo muchísimas gracias me resalvás goku amo goku muchísimas gracias para muchísimas gracias me lo voy a comer uepa acá estamos grande goku ahí me la comí y con esta fruta con la habilidad que es la c puedo teletransportarlo a cualquier lugar del mapa para mostrarles más o menos cómo serían los teleports el primero es coliseum van ahí y ya están acá lo único que tienen que hacer es venir y subir ahí arriba como les mostré el otro lugar sería el área 1 si no estoy mal y acaban a donde los mostré antes el siguiente lugar sería el área 3 y ahí van hacia donde lo mostré ahí arriba el siguiente área sería grave y en este lugar sólo suben ahí como les mostré y suben ahí el siguiente lugar sería si no estoy mal remote que nos lleva a la isla de uso y bueno eso básicamente sería todo luego ya pueden usar la la torre vuelta para ir a café y preguntarle al pibe pero pero eso serían todos los teleports básicamente así que espero que les sirva y bueno vamos a conseguir la torre nosotros vamos a conseguir la triple katana esa nosotros así que se viene pa ok a ver qué mensaje nos dice saint pirates no sé qué no sé cuánto qué significaba este mensaje que faltan tres horas bueno vamos a cambiarnos de servidor falta uno más que es detrás de factory para el de factory y realmente creo que lo mejor si no estoy mal es ir a café salí por la puerta de acá y vas todo por acá creo que es el mejor tele porque hay para el de factory me olvidaba de ese teleport bueno vamos a agarrar y vamos a cambiar de servidor miren esto encontré bueno encontré no fabry encontró a este dealer que dice a tin case sold y ese mensaje es el que dice que faltan 15 minutos así que vamos a esperar 15 minutos que sería básicamente a las 38 y vamos a agarrar y vamos a entrar ok acaba de aparecer así como ya era fijar rápido se apareció que no está acá atrás si está acá ok perfecto en el primer spot de todos al lado de factory vamos a agarrar acá perfecto por chase y ya tenemos la espada y sui esta para también cambia de color y la tenemos bien tenemos nuestra primera espada nos faltan dos espadas más desbloqueamos también un título ahí es que suerte que tuvimos gracias muchas gracias fabry que fue el que encontró el servidor este y me estuvo ahí ayudando muchísimas gracias bueno vamos a esperar las otras dos espadas y se viene pa para conseguir esta espada tardamos aproximadamente una hora y 30 minutos que es lo que vamos de directo ok a david le salió y me la quiere dar así que voy a ir rápidamente david en qué spawn salió sabes el spawn no no sabe el spawn ok no sabe el spawn es dudoso es dudoso que le haya salido pero bueno yo voy a buscarla vamos a meternos de pirata ok vamos a buscar rápidamente ya que estamos acá no salió acá abajo voy a buscarla allá arriba bueno allá arriba tampoco está vamos a ir por ejemplo a colisión tampoco salió hay como no lo vi a mi guata fac lo vi muchísimas gracias perfecto por chase allá la tengo en la ciudad y sui ya la tengo está bueno comprar la voz estamos en el servidor de roberto y falta 15 minutos porque dice i think he soul y es justamente el mensaje este de acá por cierto la página se lo voy a dejar en la descripción así pueden ir y ver los mensajes ya que quieren la katana como yo y bueno vamos a esperar y por favor que salga una que no sea la she sweet ok me acaba de decir que ya está como no está en esta ubicación debe estar en coliseo un capas en coliseo todavía no apareció sigamos corriendo para allá abajo sacamos bote por suerte también en el servidor de rocky que está ahora también salió el mensaje ese así que literalmente falta nada vamos a poder conseguirlo acá y luego en otro lugar más porque no está acá tampoco vamos a ir a que vamos a ir a dorks 3 en la parte de abajo no está si vamos a ir para la parte de arriba está acá arriba justamente en la planta tal cual está vendiendo está vendiendo la guando ok vamos a comprar esta ya tenemos la guando que es esta blanquita y perfecto muchas gracias a robeiko 2007 que fue el que me consiguió aguando muchísimas gracias ok vamos para el servidor de rocky que falta poquito tengo que tener mucha suerte para que la espada que salga ahora sea la sadi es realmente un 33,5 por ciento de que salga de 333,3.5 específico bueno vamos a esperar y cuando salga arrancamos rock y me avisar acá por el chat ok esto va a ser una competencia porque acá en el servidor también están buscando al mismo dealer que yo iba a salir literalmente ahora ya ok ya salió voy a ir rápido a coliseo porque acá no estaba ok en coliseo como pueden ver no está ok tenemos que irnos rápidamente corre 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 va a ser una carrera en una carrera literalmente esto porque los del servidor también lo están buscando ok saco el bote rock y me avisar si es que sale en el lugar de agua no salió acá no viene nadie perfecto al que venga la sadi vendió la sadi amigo me vendieron las tres seguidas terrible suerte tuve literalmente alta suerte me salieron justo las tres que necesitaba que locura muchísimas gracias a rock y a robeiko y ya david que me ayudaron los tres a conseguirlas la verdad muchísimas gracias y bueno vamos a hacer el último paso y vamos a tener ya la triple katana para conseguir la triple katana necesitamos ir a lo que vendría a ser 3 necesitamos en 2 3 hay que buscar a un hombre misterioso el hombre misterioso vamos a buscarlo que no sé dónde se encuentra a mentira no puedo hacerlo todavía bueno voy a buscar al hombre misterioso pero igual necesito 300 de maestría en cada espada así que bueno voy a tener que armar bastante pero antes voy a buscar el hombre misterioso porque me gustaría saber dónde está para cuando tenga que transformar las espadas voy a seguir a rock y que rock y sabe la ubicación bueno creo que es lo que me está haciendo a mí no la sé no será este de acá atrás arriba de la planta grande en la planta más alta hubo está acá arriba literalmente está arriba del todo y este hombre misterioso que está acá teniendo las tres espadas con master y 300 nos vende la espada bueno vamos a subir las espadas de nivel y ahí volvemos por cierto para estar interesado en saber tardé dos horas en poder conseguir las tres espadas esto fue gracias a que lo hice estando en directo en trobo y que me ayudaron mis suscriptores pero bueno si no hubiese sido por eso literalmente me tardaba como mínimo 12 horas como mínimo así que muchísimas gracias bueno me voy a comprar la buda y vamos a farmear quiero ver algo si apretó la letra hacia acá quiero hacer una prueba rápida tengo tengo dos horas para poder volver a comprar la dark esto tengo que hacerlo muy rápido ahora vamos a agarrar vamos a comprar la buda pero antes de comprarla vamos a apretar clic y vamos a intentar activar la verdad a ver si funciona no funciona intenté bugear el juego pero no bueno vamos a agarrar y vamos a subir las espadas al 300 y volvemos ya que estamos vamos a probar las habilidades de las espadas que acabamos de obtener por mientras viste a ver la primera habilidad que desbloqueamos de la sadi es la zeta a ver qué hace la voy a poner así que esta facha empiezo a bailar y pego bailando ver y facha ya desbloqueamos la x de la sadi vamos a ir a probarla acá abajo contra este enemigo esta piel es esta es la me encanta un montón literalmente voy a ver si la x me cambian algo si la cargo no no cambian algo es como que tira un eso ahora vamos a maxear la la jisui vamos a maxear esta se ve fachera bien facha vamos a ir a probar la primera habilidad de la jisui es la zeta el mago teleport a una zona y le pego a los enemigos que están ahí arby es firme voy a tirarla hacia allá porque me hago teleport y le hago enemigo de los enemigos que estén a su paso bastante buena bueno ya tenemos la jisui al nivel 300 vamos a probar la segunda habilidad que es la x marca se ok es como un rayito vamos a probarlo mantén apretada mantengo apretada y rayo pero está bastante buena no sé si rompe kenjaki pero están muy buenas las habilidades bueno vamos a agarrar y vamos a probar lo que vendría a ser la siguiente espada ok la siguiente espada que tengo que agarrar es la guando si vamos a apretar clic acá vamos a guardar la jisui y vamos a buscar la guando que está por acá guando esta paga está bastante fachera me gusta bastante vamos a probarla y vamos a subir la idea nivel y nos vemos ahora ok ya tenemos la primera habilidad de la espada guando vamos a probarla ah esta es la que se mantiene apretada creo si no estoy mal miren esto está muy linda esta animación pega un montón de veces y luego pumba plota está muy cheta esta espada me encanta bueno ahora vamos a subirla al 300 y ahí volvemos bueno ya tenemos la espada de nivel 300 o sea que ya significa que podemos tener la triple katana tenemos las 3 al 300 vamos a probar la habilidad que vendría a ser la x tira como cosas de viento está bastante buena y nada está muy buena y bueno vamos a agarrar y vamos a ir rápidamente el segundo mundo para poder desbloquear lo que vendría a ser por fin la triple katana que esto va a ser una locura por fin creo que va a ser con la espada que me quede todavía no lo tengo muy en claro la verdad con qué espada quedarme pero la verdad que la triple katana me encanta o sea fuera de hoja desde que la vi me encantó y seguramente si las dos habilidades rompen defensa o el ken haki este seguramente me la quede y voy a poder aprender a usarla si les gustaría ver algún pvp que hoy seguramente no lo haga en este vídeo pero si les gustaría ver algún pvp o algo así que haga con la triple katana o lo que sea déjenmelo ahí por los comentarios estoy intentando mejorar bastante en el pvp estoy jugando bastante pvp es más después de esto voy a jugar un par de pvp y bueno mi idea es mejorar y luego en los vídeos mientras que desbloqueo cosas la idea es probar las cosas en los vídeos en pvp esas cosas me sorprende el arma así que bueno voy a intentar mejorar y cuando sea un poco mejor ahí sí voy a traer pvp en los vídeos por ahora no traigo pvp porque soy bastante malo la verdad pero cuando mejore lo haré bueno vamos a ir al segundo mundo es más miren esto me salió súper bien me salió también esto que llegué justo a tiempo para poder comprar la dark y pude tener la triple katana y la dark al mismo tiempo igualmente voy a tener que comprar la uda porque tengo que subir 350 niveles con la triple katana así que una lástima pero voy a tener que volver a la uda un tornado básicamente lo puedo tirar bastante lejos miren está el mismo ahí atrás lo apunto x y luego sube hacia arriba y está muy bueno encima lo puedes combiar y todo está demasiado cheto para mí esta espada se ganó mi corazoncito recomienden una espada como esta o similar que tenga buena movilidad y buenas cositas pero realmente creo que me voy a quedar con esta o sea van a ver que en estos pvp que voy a estar jugando estos días voy a estar con esta espada sí o sí porque me encantó o sea realmente me gustó un montón así que espero que les haya copado déjenmelo por comentarios una espada muy cheta para jugar pvp y voy a intentar minear pvp a ver qué onda loco quiero mejorar